Una veintena de camiones militares aguardan en el Tribunal Superior de Justicia Electoral de Asunción para repartir los maletines de voto. Llegarán a diferentes lugares por tierra y río, como en el caso de Alto Paraguay, para estar listos en el día de la votación. A la vía terrestre y fluvial hay que sumar también la aérea, empleada para enviar los materiales electorales a los 18 locales de votación habilitados en Argentina, Estados Unidos, Brasil y España, que ya salieron hace unos días, según informaron desde el Tribunal Electoral. Los útiles electorales serán llevados a las 21 mesas de votación distribuidas en 1.099 centros electorales en todo el país.